¿Qué tal? Soy Aobelir y esta es la video review de Transformers Universe Classics 2.0, clase deluxe, Sideswipe. Es irónico que tenga Sideswipe en esta etapa porque no tengo a Sandstreaker, pero como podemos ver Sideswipe es un... ...auto deportivo rojo que es en cierta forma reminiscente al Lamborghini Countach. ¿Era un Countach? Creo que sí. El Countach en el que se transformaba Sideswipe, como sabemos, es gemelo de Sandstreaker y él es rojo. Su modo vehicular es bastante bueno. Vemos que sus... Perdonen que me acerque a la cámara tanto, pero es para que vean los detalles. Es un muy buen vehículo de carreras. Podemos ver que sus colores principales son el rojo por toda su carrocería. Un rojo brillante, intenso, muy bueno. Podemos ver que tiene una línea negra que recorre el vehículo. Muy bien. Son detalles moldeados. Voy a acercarlo. Muy buenos. Muy buenos. Las luces... Voy a tapar. Reflejan la luz de una forma muy buena, muy padre. Una lucecita amarilla de frente. Su turbo motor encima. Atrás tenemos las luces rojas pintadas. Y pueden ver que ahí dice Swipe. Es un excelente modo vehicular. Muy, muy bueno. Bueno, ¿qué les parece si lo transformamos? Para transformarlo lo que vamos a hacer es que primero vamos a remover su turbo motor. Lo que vamos a hacer es que toda esta parte la vamos a separar hacia atrás. Así, como pueden ver, esto ya se está desprendiendo. Y esto también. Lo que queremos hacer es desprenderlo hacia atrás. Es más fácil si primero hacemos estos para un lado, como la parte de atrás del coche. Ahora... Es que no tiene mucho que lo transformo. Ahí está. Ahora doblamos sus piernas para adelante. Ahí está. Sacamos este panel del camino. Bueno, aquí atrás, si pueden ver, están sus pies. Los doblamos con ayuda de la pestaña. Requiere de una rotación bastante cuidadosa. Ahí está. Ahora lo voy a hacer del otro lado para que lo vean. Como... Ahí está. El pie se quedó adentro. Qué raro. Nunca me había pasado. Pero bueno, solo es cuestión de ensartarlo otra vez. Que esto quede para afuera como tal. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahora la siguiente parte es un poco engañosa porque lo que vamos a hacer es que vamos a rotar sus piernas de modo que las llantas queden hacia enfrente de la parte azul. Ahí está. Ahí se ve. Solo es cuestión de acomodar los pies. Acomodamos sus partes traseras del coche. Y ahí tenemos los pies de Sideswipe. Ya está formada la parte de abajo del robot. Ahora lo que vamos a hacer es que toda esta parte la vamos a separar hacia arriba. Como tal. No sé si la vieron. Déjenlo abajo. Para que lo vean bien. Tú quédate donde estás. Lo separamos como tal hacia arriba. Esto nos va a permitir poder liberar sus brazos. Las llantas rotan hacia adentro. Como ya podemos ver. Ahí está. Todo este ensamblaje lo doblamos. Ahí está. Solo es cuestión de acomodar los brazos. Necesitamos que la parte negra esté hacia enfrente de los hombros. Ahí está. Rotamos estos paneles de las puertas. Que quedan hacia atrás. Ahí está. Ahora del otro lado. Como tal. Ahí está. Esto haga clic. Perdón. Es que requiere de una posición bastante precisa. Ahí está. Ahí está. Le doblamos clic. Giramos la parte de atrás. Me dicen que esta es la parte de enfrente de Sunstreaker. Entonces este. Esto vendría siendo la espalda de Sunstreaker. Entonces tenemos dos robots distintos. Dos robots con un modo vehicular similar. Si no es que igual y un modo robot distinto. Bien por Hasbro. Bien por Hasbro. Toda esta parte de atrás la vamos a rotar. Y eso va a revelar la cabeza de Swiper. Swipe. Y solo lo que vamos a hacer es que esta parte del pecho. Ensamble bien. Perdonen. Es que no lo he hecho muy seguido. Ahí está. Y ahora toda la cintura la vamos a rotar hacia enfrente. Quédate porque no te quedas. Ahí está. Quedó. Ahora solo es cuestión de acomodar los brazos. Como tal. Y ahí tenemos a Sideswipe. Es un modo robot que aunque ya no es tan cuadrado por llamarlo de algún modo. Nos recuerda. A mí me recuerda bastante a la generación 1. A los autos de generación 1. Ahí está. Pueden ver. La transparencia. Se ve bastante bien. Es un... Es un... Voy a alejar un poquito. Un muy buen modo robot. Estoy bastante complacido. La verdad es que me convence mucho más que el modo robot de Prowl. Podemos ver que tiene articulaciones en sus brazos pueden girar. No sus hombros. Porque están unidos de forma rara a la llanta. Y este... Sus brazos pueden girar 360 grados. Sus puños también. Su cabeza puede rotar 360 grados. Ahí está. Sus piernas se pueden flexionar así en frente completamente hacia atrás. No 360 grados. Pero es un muy buen modo robot. Trae su arma. Que es el instructivo lo llama un... Permítanme. El instructivo lo llama un lanzador de señales de esos cohetes que señales. Un flare. Podemos ver que cabe en su mano. Perfectamente. Para el modo tradicional. O el modo en el que a mí me gusta exhibirlo. Que es este... Tiene unos hoyitos aquí arriba. La verdad es que todavía no puedo encontrar la forma de Ben. De meterlo sin que se me deshaga todo el ensamblaje. Ahí está. Veanlo. Es una excelente figura. Estoy muy sorprendido con... La verdad es que... Había yo estado postergando comprar a Sunstreaker. Por la... El... Por el hecho de que, pues, Prowl me parecía mejor. Pero ahora que tengo a Prowl... Sunstreaker... Sunstreaker... Sideswipe me parece mucho mejor. Mucho mejor. Es... Es muy bueno. Bueno, vean como la pintura refleja el... La luz. Su carrocería es bastante... Bastante buena. Es... Es un muy buen modo robot. Vemos que detrás de su espalda... Tiene unos postes... Eh... Donde fácilmente... Donde fácilmente... Puede ensartarse... Puede ensartarse... Su... Su... Su motor. Y ahora ya tiene un cohete integrado... Para ese vuelo. Es genial. ¿Qué les puedo decir? Yo no califico las figuras... Pero es un... Es un 10 de 10... Para mí. A lo mejor tiene algunos... Eh... Problemitas con los brazos... Con el pecho... Que batalla un poco para colocarse... Pero son nimiedades... La verdad. Se los recomiendo muchísimo... Si lo ven... Comprenlo. No se van a arrepentir. Muchas gracias. Soy Abelir. Y me despido.